Este carnaval llanero tiene olor a paradero Vos te ganó y más tranto A fruta de palma madura de caruto y de guamacho A tortillas ñeme, baba con cebollas y cilantro A canto de alcarabán, de arrendajo y de turpial De chenchena y tautaco Por eso mi carnaval es que yo te quiero tanto Porque naciste en la tierra de los llaneros marantos Altanero y relancino Pa' que el llanero deluino se divierta con su canto Te bailan toda la noche las parejas sin descanso Porque no hay cosa más buena que una parranda en el campo Con arpa, patro y maracas Y una bonita muchacha y aguardiente por garrafo Donde no hayan pretenciosos ni esos malandros tan guapos Eso si en fiesta llanera nunca faltan los borrachos Música Este carnaval llanero creo yo Como el ajicero más fuerte que el tabaco Con razón que las muchachas dicen que les gusta tanto Cuando lo escucha comienzan a menear el espinazo Es dulcito y pegajoso Como la miel en coroto Como la caña en guarapo Al que lo escucha le bailan los pies dentro de los zapatos Y echa espuma por la boca como un cochino berraco Hecho para el parrandero Que no sufre de complejo No cree en mujer ni muchacho Que cuando está empedernido No lo sofoca el cansancio Y dure hasta cuatro noches sin despegarse del franco Las mujeres y los hombres Que hoy en este carnaval Se emparrantan en el acto Y se ponen más alegres que chivos comiendo pasto Que un mono con una yema Y un ratón donde no hay gato Los pavos y las pavitas Que no les gustan los rojos Se llevan tremendo chasco Si escuchan mi carnaval Se ponen como unos gafos Pero al poco rato Están brincando más que unos sapos Esas suegras pichacosas Que escuchan mi carnaval Olvidan su malo rato Y cuando miran al tierno Le sirven el mejor plato Lo abrazan y lo acarician Aunque sea malo y bellaco Los copleros envidiosos Que escuchan mi carnaval Les da como un corrientazo Y la lengua se le pone Torcía como un garabato Y la garganta le suena Como campana de trapo El que sufre mal de amores Como el bendito guayabo Porque le hayan dado cacho Si escuchan mi carnaval Salen corriendo del cuarto Y si no encuentran mujer Tienen que buscarse un macho ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina